No tengo lana pero si te traigo ganas No tengo varón para verme como un rey Dice tu hermana que a mi no me sueltes nada Que soy solo un ignorante y un pobre güey Si me comparas con tus otros pretendientes Ando bien bruja pero yo te quiero más Esos idiotas no saben cómo te sientes Yo te quiero más que un putas de verdad Yo no puedo llevarte al mar Ni de compras a Nueva York Solamente te invito a un par Y pedimos una chela para dos Yo no puedo llevarte al mar Ni de compras a Nueva York Solamente te invito a un par Y pedimos una chela para dos No tengo lana pero si te traigo ganas No tengo varón para verme como un rey Dice tu hermana que a mi no me sueltes nada Soy solo un puerto de hambre y un pobre güey No te olvides nena que el amor vale millones Y aún sin billetera Y aún sin billetera yo te quiero por montones Yo no puedo llevarte al mar Ni de compras a Nueva York Solamente te invito a un par Pedimos una chela para dos Yo no puedo llevarte al mar Ni de compras a Nueva York Solamente te invito a un par Pedimos una chela Una chela Una chela para dos Sóloículo Te invito a un par A Toda Rut